¡Hola amigos! ¿Qué más que me cuentan? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Les cuento que el día de hoy Tuve el placer de ir a conocer el Hijo del Santo que ha andado por acá en Nueva York Así que estuvo chévere la cuestión, ustedes no se preocupen que el vídeo viene Ustedes saben que tengo que editarlo, eso se toma un tiempo, así que un poquito de paciencia por favor Pero que viene, viene y vean ustedes la camiseta ¡Sí señores! ¡Viva México! ¡Viva la lucha mexicana! ¡Lucha libre mexicana! Oigan, el día de hoy traemos Musiquiviris, musiquita de la buena Esta canción tiene como título Hispanos en el gabacho de Siek ¿Cómo la vieron? Yo sé que esto se va a poner buena porque yo vi ese título y dije Ahí la tenemos que traer por estos lares Así que sin más, aquí en la descripción les voy a dejar el link directo de Siek Para que vayan y lo apoyen, se suscriban y dejen su amor Al igual que dejen su like por estos lados, suscríbanse al canal, activen la campanita Los espero en todas mis redes sociales, estoy como Alexa López Col Sin más mijos, a lo que te truje chancha, nos fuimos porque esto pinta buenísimo La camiseta Le quise mandar un saludo para todo aquel hispano Que se fue a Estados Unidos por el sueño americano Que emigraron del país porque los sueldos eran bajos Aquellos que tienen hasta de a dos trabajos Al que corta las hojas y las ramas, jardinero Al que prepara muy buenos platillos, cocinero Hasta al que anda lavando carros y es un carguachero No importa lo que jale, sigue ganando dinero A mi paisana que trabaja en la zapatería Al paisanito que montó su propia barbería Sigue echándole ganas, dale puro pa' adelante Saludo a todo aquel que trabaja en un restaurante Al mexicano que está ya en la otra nación Que se parte en el lobo trabajando en la construcción Ganando buen billete, trabajando hasta el domingo Aventándose el jale que no quiso hacer el gringo Mi raza camelladora Que no le importa el ramo en cualquier jale le atora Gente hispana chambeadora Que aporta tanto al gabacho y aún así se le ignora Mi raza camelladora Que no le importa el ramo en cualquier jale le atora Gente hispana chambeadora Que aporta tanto al gabacho y aún así se le ignora A la raza que trabaja en el campo y bajo el sol A la que trabaja Felipe y con tenis en un mall Al que aprendió una profesión y puso hasta su empresa Al que trabaja del delivery o de limpieza No importa en lo que tú hayas trabajado Aunque fuera juntando cartón o engordando ganado Ningún trabajo es malo, lo malo es trabajar Saludo al que se levanta temprano pa' ir a chambear Tanto paisano trabajando en la lavandería Otros trabajando en la costura y la sastrería A los que se rifan arriba del techo ruferos Saludos a los yarderos, también a los pizzeros Cuídense de la migra porque acá se gana menos Denle puro pa' delante, no se vayan a meter frenos Les aseguro que vienen momentos buenos Pura raza de bronce, chingones mis morenos Mi raza camelladora Pura raza que no le importa el ramo En cualquier jalele atora Gente hispana chambeadora que aporta tanto al gabacho y aún así se le ignora Mi raza camelladora que no le importa el ramo en cualquier jaleleadora Gente hispana chambeadora que aporta tanto al gabacho y aún así se le ignora Tal vez un viano muy lejano regresará a tu tierra natal A sentir el calor de aquellos que dejaste y que en sus ojos quedó grabada tu partida Tal vez muchas cosas habrán cambiado con los años Pero el amor por tu patria permanecerá impregnado Para siempre en ti Yo soy inmigrante Esta letra está muy brutal Oigan, yo me imagino, bueno, la mayoría de los raperos, no todos Algunos no, no componen sus canciones, algunos las hacen en colaboración con alguien más Pero la mayoría escriben sus propias letras, es decir, son compositores y cantantes Y bueno, ellos mismos la interpretan Lo que más me gusta de esta canción es que, bueno, son varias cosas Lo primero es que unifica a todos los hispanohablantes O sea, los que hablan español No solamente dijo los mexicanos, sino miren, muestran todas las banderas Entonces ahí yo ya me sentí súper incluida Es cierto, o sea, el inmigrante es la mano de obra Es la base, es la fuerza de este país Y sentir el reconocimiento que se le hace por medio de una canción Y que dice muchas cosas que son ciertas, muchas verdades Pues qué chévere, o sea, qué bacano que haya una canción que la represente Y que lo diga para que la gente sepa Lo segundo es dentro de la composición de la canción El cómo tuvo la capacidad de poner todas las profesiones Y hacerlas que rimara a medida que iba diciendo diferentes frases Y es completamente cierto O sea, si uno se pone a darse cuenta La fuerza hispano-hablante es muy fuerte O sea, es muy grande Y sí, hay de todo tipo de profesiones Formales, informales Y él decía algo en una frase que es cierto O sea, haciendo lo que lastimosamente a veces alguien más no quiere hacer Porque obviamente no es solamente lo difícil que puede ser cruzar la frontera Sino también llegar acá Y hacer trabajos en condiciones complicadas En condiciones difíciles Y que así, con todo y lo que esté sucediendo Pues no se les valore, ¿no? Como decía Eli aún así se les ignora Entonces creo que bueno, aquí está el espacio, mijos Para todos los hispanos en el gabacho Me gustó mucho también el título Y es completamente cierto Si hay una palabra con la que uno pueda definir al mexicano específicamente Es que son muy trabajadores Pero al hispanohablante yo también creo que sí La mayoría somos muy trabajadores Muy familiares Y le aportamos más cosas buenas que malas Independientemente de ese discurso A veces un poco racista Que está un poco alejado de la realidad Y otra cosa O sea, sí o sí Ellos quieran o no Pues es que el mundo se transforma El mundo se mueve Y vean ustedes la cantidad de millones O sea, yo creo que en esos momentos ya hay más Tenemos que estar Yo creo que por alrededor de 60 millones De hispanohablantes Y de esos 60 millones Miren, 63% son mexicanos, ¿no? Entonces, pues mijos ¿Les guste o no? Aquí está la raza La raza presente Y repito No se trata de decir Ay, sí, vamos a venir a dañarnos de su país No Yo honestamente sí pienso Que les estamos brindando Muchísimas cosas más buenas que malas Porque la sociedad lastimosamente estadounidense Está muy decaída Está en una total decadencia En cuestiones de salud mental De familia Ya hemos hablado de esos temas Así que creo que los hispanos Venimos como a recuperar esas zonas Que inclusive estaban siendo marginadas Por cuestiones no tan positivas Así que definitivamente creo que es más lo bueno que lo malo Ustedes déjenme saber qué opinan Cuéntenme aquí en los comentarios De qué país son Y si viven en Estados Unidos Pues en qué parte Yo los estaré leyendo Como para darme una idea De qué país son ustedes Cuál fue su bandera representada Y que me cuenten un poquito más Espero que les haya gustado esta canción Si es tremendo Nos encantan sus letras Nos encanta su música Así que por acá continuaré Escuchándolo a él Recuerden que si también les gustó esta canción Y me quieren apoyar Pueden dejar ese like Suscríbanse al canal Active la campanita Nos vemos en mis otras redes sociales Entonces estoy como Alexa López Con mi frase favorita Ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito, chaito Chaito, 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 chaito Chaito, chaito, chaito Chaito, 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 chaito